RFI y France 24 presentan La actualidad cultural en Francia en todos los ámbitos de la creación desde el cine francés a la literatura pasando por las artes plásticas o la música. Tienen cita con la cultura en Carrusel de las Artes. El Carrusel de las Artes Un programa presentado por María Carolina Piña